Bueno, finalmente estamos donde presumíamos, ya el partido anterior ya se olía este olor a semifinal, pero bueno, faltaba un partido de Sudáfrica y no había que darlo por ganado. Y bueno, hoy los chicos, la verdad que hasta que lograron el gol del 1 y el 2, recién ahí se liberaron y bueno, a partir de ahí fue de vuelta toda Argentina, mostrando buenas jugadas, buen hockey, buen sistema defensivo, golazos, hubo un par de golazos, así que bueno, creo que Argentina llega a la semifinal esta histórica y llega de la mejor manera, llega goleando de los últimos dos partidos, y bueno, llega con mucha confianza, llega por mala suerte no, pero llega contra el peor rival que podría tocar, que es Australia, el rival más difícil para enfrentar el semifinal, pero bueno, hoy me quedo con algo bueno al final del partido que los chicos los vi como que no festejaron, como que ya estaba todo hecho, sino que fue un festejo medio cerrado y como que todavía queda por hacer, así que ahí se vio creo que una buena imagen al final del partido. Al principio del partido costó meter ese primer gol y después sí, eran todo, después del primer gol eran todas ganas de seguir metiendo goles y nada, de seguir encontrándose en la cancha, seguir encontrando jugadas, bueno, por suerte también entró el gol, el hacha que era importante, que aunque sea haga uno de córner para, bueno, para seguir sumando goles y sumando confianza, así que bueno, creo que se está dando todo positivamente, el equipo está muy bien, y bueno, lo que remarco es eso, que creo que los chicos no están conformes y que ese festejo cerrado y no tan eufórico del final del partido nos deja con ganas de más, así que va a ser una semifinal durísima, pero va a ser un partido parejo y yo creo que va a estar para bueno.